Música Mi nombre es Agapito Marcapiña, mi organización se llama Aptec Perú. Mi misión es desarrollar, mejorarlo, desarrollarlo a los sanos peruanos de mi grupo. Comercio Justo Significa para mí y para mi grupo, para mis socios artesanos como yo, encontrar un precio justo de nuestros productos que hacemos como la artesanía y la agricultura ecológica. El proteger el medio ambiente es importante, por ejemplo, el tema del agua, que el agua que no sea escaso, que las plantas en el futuro no mueran, que el aire que sea más limpio. Escasearía el agua y nos afectaría mucho a los pequeños productores porque siempre hacemos de forma muy artesanal. Nosotros incluiríamos más pequeños productores que quieren ingresar a nuestro grupo y ayudaríamos de esa manera a mejorar su condición de vida, cosas de esa manera podrían dar más salud, educación a sus hijos y a ellos mismos. Yo diría a los señores parlamentarios europeos que nos den una pequeña oportunidad para nuestros productos, que nos abra un poquito más el mercado si están dentro de sus posibilidades y nos ayudaría a nosotros para los pequeños productores de esa manera que podemos mejorar nuestra situación de vida. Gracias. 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 Gracias.